Seguimos acá con las inequaciones, ya hablamos de las... Ah, pues... Sí. Ahora vienen las inequaciones que son cuadráticas, donde tienes, por ejemplo, acá algo relacionado con potencia 2. Ya hablamos de ecuación cuadrática, te invito a que profundices el concepto allá. Aquí lo que vamos a hacer es el estudio de la inequación cuadrática por lo que se conoce el método de cementerio. Método de las cruces, análisis de signos, como quieran llamarle a eso. Ahora, aquí tú no puedes despejar el valor de X. Tú tendrías que reescribir esto, factorizarlo, y por eso necesitas buena base en álgebra. Te invito a que vayas a repasar todo lo que era la parte de la factorización, sobre todo de trinomios de cuadrado perfecto, trinomios de la forma. Ya todo eso está explicado, ¿sí? Ahora bien, para despejar esto, tú tendrías que... Para solucionar esto, tú tendrías que agarrar y decirte, mira, pero ya va, espérate un momentico, porque es que... ¿Cómo hago yo para despejar aquí esto si está X al cuadrado? ¿Qué significa eso? Entonces tú dices, mira, no, espérate. Los valores de X que tú vas a colocar aquí tienen que cumplir que sea... Que cuando tú lo lees al cuadrado, el resultado que a ti te dé sea mayor o igual que el resultado de multiplicar ese valor de X por 5 y restarle 6. Entonces tú dices, ah, ok, ¿tiene que dar mayor que eso? Sí. Interesante el asunto. Entonces, bueno, ahí tú por ahora no podrías despejar, no podrías hacer nada. Ah, el análisis del cementerio sería el siguiente. Tú agarras y, bueno, el estudio de signos es mucho más práctico el cementerio decir lo siguiente. ¿Qué pasa con el cero? El cero tiene algo en particular. Del lado derecho... Sí, del lado derecho. Tienes un signo y del lado izquierdo del cero tienes otro. De acá son positivos y de acá son negativos. Ah, entonces el cero es como la brecha, ¿cierto? Este man que está aquí, el cero es como el que hace ese switcheo, el cambio de signo. Entonces ahí tú dices, hmm, interesante entonces. Porque si él es el que se encarga de hacer ese switcheo, ese cambio de signos, ¿qué pasa si tú, en vez de tenerlo así, reescribes todo y dejas de un lado el cero? Entonces tendrías acá x al cuadrado, este 5x lo escribimos acá con el signo negativo, este menos 6 pasa a positivo, mayor o igual que el cero. Allí son dos expresiones que son equivalentes, esto y esto son igualitas. Ahora después dices, ah, pero ahora si yo busco aquí cuando esto es mayor o igual que cero, es cuando me dé positivo, porque mayor o igual que cero va a ser positivo. Pero si fuese aquí menor que cero, tiene que ser negativo o menor o igual que cero. Y ahí cumple la condición de los intervalos y la anotación, ¿te acuerdas? Entonces ahí tú dices, hmm, ok. Entonces teniéndolo así es mucho más práctico. Pero ahora, ¿qué hacemos? Ah, esto es una ecuación cuadrática. ¿Se puede factorizar? Sí, repásalo allá en el video. Aquí, de hecho, pendiente en la descripción que van a estar los links y va a estar conectado. Aquí básicamente, por ser cuadrático, tendríamos dos paréntesis, una x para cada uno, el primer signo acá, y el signo que aquí es este por este, menos por más sería menos. Dos números que sumados den 5 y que multiplicados den 6, pues el 2 y el 3. Mira que menos 2 y menos 3 dan menos 5 y menos 2 por menos 3 daría 6. Aquí ya tendríamos esto factorizado. Yo lo profundicé en los videos de factorización. Factorización, aquí estoy yendo directo. Y acá vamos a ver lo siguiente. Mira, ahora tienes algo factorizado. El hecho de que tú tengas algo factorizado es mucho más práctico. ¿Qué pasa con el resultado de esto y esto cuando yo lo multiplique? Independientemente del número, independientemente del número, tú vas a tener cuatro condiciones. Si este x menos 2, mira, voy a ponerlas aquí. Tú, 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 me da un momentico. Si el de la izquierda a ti te da positivo y el de la derecha cuando tú metes el mismo valor de x te da positivo, más por más te da más. ¿Cierto? Pero si el de la izquierda llega a ser positivo, pero el de la derecha resulta que consigues que sea negativo, más por menos sería menos. O lo contrario, como dijo la filósofa, va a estar del mismo modo en sentido contrario, ¿cierto? Si este daría negativo, pero el otro es el que da positivo, más por menos es menos. Pero si los dos son negativos, independientemente del número que tenga, menos por menos, daría más. Entonces ahí, por tener ya eso factorizado, tú el valor de x que vas a utilizar, por ejemplo, el 4. Tú el 4 lo pones aquí y aquí y sacas la cuenta. Mira, 4 menos 2, aquí da un 2 positivo. Lo que importa es que si pones el 4 da positivo. Y 4 menos 3 da 1. Positivo los dos, más por más, da positivo. El 4, como dio positivo, te serviría porque es mayor o igual que 0 el resultado. Pero tú te vas a poner a probar con todos los números. No. Para eso es el estudio de signos. Pilas con esto, ¿ok? Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a detectar en la recta numérica dónde están involucrados esos números. ¿Dónde están relacionados? ¿Cuáles serían los valores que hacen 0 cada término? Mira que el valor que pones aquí en esta x que hace que esto sea nulo, sea 0, es el 2. 2 menos 2 es 0. Pero pones el 2 aquí, mira. 2 menos 3 es menos 1. Y 0 por menos 1 daría 0. No importa el signo allí, eso da 0. El valor que hace este 0 anula todo lo demás. Al igual que poner acá, ¿cuál? El 3. Exacto. 3 menos 3 es 0. Y 3 menos 2 es 1. Pero algo por 0 da 0. Por lo tanto, los valores que hacen 0 a esto son el 2 y el 3. Organizados de esa manera, mira que ya automáticamente poner el 2 y el 3, el hecho que haga que sea igual a 0, implica que permita que se cumpla la igualdad. Entonces el 2 y el 3 tienen que ir en la solución. Pero el resto de los valores, ¿qué? Ahí viene el análisis del signo. Mira, entonces aquí voy a poner la recta numérica. Vamos a colocar el 2, que es un número de los que están involucrados, y el 3. Atención a lo que vas a hacer para el estudio de signos. Mira, te traes el primer término x menos 2. Vamos a analizar el x menos 2 a ver qué pasa con estos dos valores que están involucrados. Pareciera que utilices una reglita, ¿cierto? A ver, tendrías ahí el x menos 2. Imagínate que tú vienes caminando por aquí desde menos infinito, así de lo más... Vienes caminando. ¿Qué pasa cuando colocas cualquier número que esté del lado izquierdo del 2 aquí? El 1, por ejemplo. 1 menos 2 da negativo. Este lado negativo, 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 negativo. Todos esos valores dan negativo. Es decir, cualquiera de estos valores daría negativo. Mira que estoy colocando el signo negativo porque lo único que estoy diciendo es, en ese intervalo que es desde menos infinito hasta el 2, da negativo. Pero entre el 2 y el 3, aquí hay como un switch. Porque si tú pones un número mayor que el 2 aquí, daría positivo, ¿cierto? De hecho, 2.5, 2.6, 2.7, no importa cuál sea, le quitas 2, da positivo. Y si vas del 3 en adelante, sigue dando positivo. Y ahí tendríamos ese estudio de signos para ellos. ¿Ya analizaste ese? Ok, listo. Ahora analizas el otro término que tienes, que es el x-3. A partir de aquí el x-3, el que hace el switcheo, yo tiendo a hacer esta anotación, porque aquí lo que importa es qué valores hacen que eso sea cero. Este de acá y este es el que lo hace cero. Porque mira que ese limbo, ese umbral, es el que hace el cambio del signo. Del menos pasó al más, aquí tiene que haber un cambio del signo. No necesariamente es menos a más, puede ser de más a menos, depende de la expresión. Por eso es importante analizarla. Te vienes para acá, ¿qué valor lo hace cero? El 3. Del lado izquierdo, tú colocas cualquier número del lado izquierdo del 3. Aquí, por ejemplo, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, no importa el que tú coloques. Se suelen utilizar esos números enteros para probar. Tú no te vas a poner ahí con fracciones. Entonces, mira, cualquier número, al final el resultado de eso sería negativo. Y cualquier número del 3 en adelante, daría positivo. ¿Qué acabamos de encontrar? Para la misma recta numérica, aquí tendríamos desde menos infinito hasta el 2, del 2 al 3, y del 3 hasta infinito positivo, tendríamos la recta numérica. Para la misma recta numérica ya tienes la interpretación de los signos para cada término. Es decir, que desde menos infinito hasta el menos 2, yo te garantizo a ti, que este término siempre te da negativo, y este también te da negativo. Pero es una multiplicación. Si esto es menos por menos, ¿a qué da? Más. Por lo tanto, tú haces la multiplicación de los signos que tienes en las columnas para saber cuál es el signo final de la expresión que tienes. Menos por menos aquí sería más. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué valor tú tomes aquí, el resultado siempre va a ser positivo. De todo esto, ¿qué es igual a todo esto? Pilas. Ah, ok. Pero entre el 2 y el 3, cuidado, esto va a dar positivo. Pero este da negativo y más por menos, porque si este da positivo y este da negativo, más por menos es menos, y esa expresión final daría negativo. Aquí en otras palabras tú tienes el x menos 2 por el x menos 3. Esta te da positivo aquí, te da negativo aquí, y aquí, vamos a ver, más por más, daría más. Conclusión, para toda la recta numérica acabamos de ver que de aquí para atrás, vamos a ponerla en rojo donde da positivo, ¿ok? En rojo donde da positivo, y voy a colocar en azul donde da negativo. En este pedazo aquí. Ahora bien, mira que el 2 y el 3, te voy a dejarlo como separadito, porque el 2 y el 3 lo vas a tomar en cuenta dependiendo de esto. Porque el 2 y el 3 son los que hacen que sean igual a 0. Si esto está así, aquí es abierto, abierto. Pero si esto está así, aquí te sirven los 2 y por lo tanto aquí sería cerrado, y este también te sirve de cerrado. Conclusión, tú quieres que sea mayor o igual que 0, con esto cerramos el video. Te sirve que sea positivo, recuerda que mayor o igual que 0 es el lado positivo. Te sirve que sea en este pedazo, y en este pedazo, es decir, la solución estaría en el intervalo rojo, para nosotros acá y acá. Si te dijera menor que 0, ah, tú quieres que sea negativo. Bueno, yo te garantizo que si tú utilizas de la recta numérica valores que estén entre el 2 y el 3, ahí te va a dar negativo, y la solución sería ese pedazo. ¿Cómo se escribe la solución final? La solución para la inequación cuadrática, que es el estudio de signos, tú dirías que la solución es, desde el menos infinito, mira, menos infinito, abierto el menos infinito, hasta el 2, el 2 cerrado, porque aquí está tomándose en cuenta, con el pedazo que va desde el 3, cerrado también, hasta el infinito positivo, que son este pedazo y este pedazo. Si no te quedó clara la anotación, vete al video de desigualdades, donde tengo la interpretación de esa anotación, ¿de acuerdo? Ahora bien, estos valores que están aquí, ¿qué es lo que estamos encontrando nosotros? Ah, mira, parábolas. Esos valores son los que satisfacen esa expresión inicial. Si tú colocas, por ejemplo, cualquier valor que esté aquí o aquí, te va a cumplir que lo que está del lado izquierdo va a ser mayor o igual a lo que está del lado derecho. Haz pruebas y de esa manera vas a comprobarlo. Vamos a suponer que vamos a utilizar, de hecho, hasta un número negativo. Vamos a colocar, por ejemplo, el menos 2. El menos 2 está de este lado, ¿cierto? Menos 2 al cuadrado, eso da 4. 4. 5 por menos 2 daría menos 10. Menos 10 y menos 6, eso da menos 16. ¿El 4 es mayor o igual que el menos 16? Sí. Entonces son valores que cumplen esa condición. Esa es la manera de que tú vas a interpretar realmente lo que haces. Ahí ya engranas toda la parte conceptual. Entonces la parte de inequaciones cuadráticas es interpretar los signos. La clave es la factorización. El método de los signos, la man cementerio, método de las cruces. Me imagino por un poco de más que hay por allí, como que Dios lo bendiga. Entonces a partir de allí tú tendrías ese análisis de signos para interpretar realmente cuáles son los valores que tú puedes utilizar en esa expresión que esto es equivalente a esto y es equivalente a todo esto. Entonces espero que te haya quedado claro. En el siguiente video vamos a ver el método ya no analítico, sino el método gráfico de la inequación. Ya vamos a utilizar este mismo ejemplo de una vez para llegar a la interpretación porque una expresión cuadrática es una parábola. Lo vamos a profundizar también en el tema de funciones, pero es necesario tenerlo aquí presente. Si te quedó totalmente claro, te gustó el video, no olvides el comentario, dejar un like, suscribirte, activar la campanita, ir a mis redes sociales que todas son Epsilon Academy, así como suena, y la página EpsilonAcademy.com. Allá está la parte práctica para que tú puedas profundizar con ejercicios, donde yo te estoy explicando ejercicios y también tengas para que tú practiques, donde vas a tener mucho material para que profundices. Porque en Epsilon lo que aprendes no lo olvidas. Chao.